Lación Triunfo, la Academia. Sigue escribiendo Ok Chévere Gracias por la oportunidad de conocerlos más Y ojalá que pronto podamos encontrarlos nuevamente Y que sean muy exitosos Verlos ya en un escenario ahí Triunfando Tienen un talento para Para hacer cosas importantes Mucha confianza Créanselos Entiendan que ustedes tienen el potencial para triunfar Pues en serio con un aplauso como tú En el máximo siempre Ok, chao Ya regresamos Continuamos Ya, muy sexy Yo creo que tus piernas De no tan cruzadas Pero más así, ¿no? Apóyate No, tu espalda apóyela hacia mí Ya, hace cuenta que él es un bailarín Ya Y empiezas Ya, entonces Yo voy a poner un bailarín así para que tú te apoyes Voy a poner otro acá Otro acá Para que Echado Para que tú Empieces con el de acá, ¿no? No puedes tocar acá Muy sexy Muy agresiva El rostro Fuerte Y el malo A ti Me quedan bien Eso Y ahogaré el fuego Que me nacen las entrañas Es quererte a ti Quererte a ti Besos Ternura Que derroche de amor Cuánta locura Ah, cuántos besos Cuánta ternura Ya, ¿guapeo? El derroche de amor se convierte en locura Ah, cuántos besos Cuánta ternura Que derroche de amor Gracias Este fue el microprograma de Operación Triunfo La Academia